El interés básico Los bancos obtienen préstamos baratos del Banco Central, dinero que a su vez prestan a las empresas y a particulares. Un sistema al que muchos recurren. Cada vez más personas piden préstamos para comprar un auto, una casa, para invertir en acciones o consumir más. Así surgen nuevos puestos de trabajo. Se pone mucho dinero en circulación, pero si la cantidad de bienes no crece en proporción, aparece la inflación. El Banco Central tiene que subir entonces el interés básico, una medida que muchos temen, pues los créditos se encarecen y la economía se estanca. Los estados demasiado endeudados pueden llegar a colapsar por los intereses. Pero los bancos centrales como entidades independientes no pueden tener en consideración a los gobiernos porque su rol es mantener los precios estables. De ahí que deban disminuir o bien aumentar el interés básico para regular el mercado monetario. El Banco Central 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 El Banco Central